Muy buenas, mirad donde estamos, en todo el campo. Uff, qué chato de andar me ha pegado. Me voy a poner a tope de barro. Pero me da igual. Mirad donde estamos. Está a punto de caerme un chaparrón. Mirad como está el cielo. Al que no sabéis donde voy. Llevo aquí una bolsilla. Porque he visto unos cuantos montones de estiércoles, del bueno. Y quiero dejar, aunque sea media bolsilla. Para echársela así repartida a mis frutales. Llevo tiempo buscando estiércoles del bueno, de caballo. Pero no encuentro. Y ahora paseando, pues, por el campo he visto unos cuantos montones. Y no sé si seguirán ahí ya o no. Pero he querido coger un poquito. No tengo que andar más que 3 o 4 kilómetros. Estos campos, estas vidas. Me encanta. Pasear por el campo con la humedad. Me encanta. Mirad lo que hay aquí. Agüero de coneos. O de... No me acuerdo ahora mismo cómo se llama eso. Hurrones, puede ser también. Ahí siguen los montones todavía. Bueno, corto que voy a coger un poquito. No siquiera.